Aquí os presento mi espejo infinito. Como podéis ver, es un espejo en el cual se ha montado un reloj de pared y ya veis que está reflejando todo lo que él encuentra. Vamos a encenderlo para que veamos el efecto que nos hace. Aquí lo tenemos encendido. Y vamos a apagar ahora luces para que se pueda apreciar mejor. Y por supuesto no nos está grabando a nosotros. A ver porque es una leche estar grabando. Eso es. Aquí podéis ver cómo nos queda por todos los lados. El mismo todavía falta limpiar cristal y demás. Y lo tengo totalmente abierto para que lo podáis observar ahora. Ahora vamos a verlo por dentro. Y en el blog, como siempre, tendréis toda la descripción de su montaje. Vamos a abrirlo. Y al abrirlo, ya vemos, tenemos allí el otro espejo y aquí el espejo polarizado. Este es un espejo en el cual, si hay luz en un lado, se ve transparente y si no, no refleja. Vemos los leds, cómo han quedado. Y si no lo ponemos los dos espejos, pues no hace el efecto. Allí lo veis otra vez, cómo ha quedado. Bueno chicos, espero os haya gustado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.